y hay un choque Cambialas, cambialas, quiero regresar a la carrera, ok, ok ya sabes Wido, si ya se Cruz gana la carrera, ay, me voy a vengar que bueno que ganaste Cruz, si la verdad es que si, bueno entran, ok ya me tengo que ir, ok mi venganza, que? que dijo? vente con nosotros, no, no, no vente que quieres de mi? nada, solo te vas a quedar aquí, que? rayo, donde estas? sabes donde esta rayo? pero ahorita que llegamos vi un camión, si quieres lo sigo, ok Cruz, ve a estas coordenadas, ok? por favor ok ya llegaste? si, ok rayo que tienes? nada, eso no es la larga historia, corren, ok donde esta? oh oh 7 meses despues no, si, si, mi venganza que? déjalo que quieres? mi venganza mi venganza déjalo vámonos, vámonos, vámonos vámonos de aquí, ok y hola, yo soy su hermano el que golpearon, ok que empiece la carrera francesco agarra la delantera rayo la rebasa están llegando los niños de meta y hay un triple empate esto continuará esto continuará las 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 yo los 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 ¡Suscríbete al canal!